Hola chicos, muy buenas tardes, como están? Bienvenidos a su canal Juegers Adictos Vamos a traer un gameplay de Blasur Balbo de Eternal Return Vamos a jugar con la hermosa Adriana Esta es la primera partidita que voy a traer sin haber ganado ni una vez con el personaje Sinceramente esta amiguita se me da muy mal chavos Pero de todos modos quiero que, como se llama, traer una partidita para que vean como más o menos juego y todo ese rollo A mi me gusta mucho equiparle lo que es esta build, que es la build de habilidad Es una build bastante interesante que es para bajar un poquito más de vida con las habilidades Esta es un personaje muy divertido, o sea, es un personaje increíblemente divertido, no les miento Pero es un personaje muy duro, es un personaje sumamente complicado de usar Pero si ustedes aprenden a dominar a este personaje, van a, como se llama, van a poder romper madres bastante bien O sea, créanme, es un personaje muy bueno Pero si es de esos personajes que te da dolor de huevo, o sea, es sumamente complicada A mi se me da bastante mal esta amiguita Pero me divierte mucho usándola, o sea, me divierto mucho usándola Así que, aquí estamos Aquí estamos, hago muchas fakes Esta amiguita tiene como una habilidad que tira como tipo petróleo Que está bastante interesante Muy bien, vamos a llevárnoslo Porque vamos a hacer lo que es un poquito de comida Sin de su madre Y vámonos de aquí, vámonos de aquí Nos vamos de aquí, caminando a la fábrica Terminando el gameplay voy a traer una, la build y todo ese rollo Para que vean la build que yo me equipo Y la ruta que a mi me gusta tomar Que se me hace un poquito más interesante esta ruta Es una ruta un tanto peligrosa por verlo de alguna manera Porque tenemos que ir por árbol de la vida dos veces Y obviamente eso lo pone bastante complicado, ¿no? Pero, pues aún así me gusta, ¿cómo se llama? Me gusta arriesgarme, ya saben Yo soy valiente y agresivo Sin de su madre Bueno, en realidad no soy tan agresivo con esta amiguita Con esta amiguita, no es que sea muy correlón Pero es que este personaje Es vital saberse mover, chavos Con este personaje O sea, este es un personaje que hay que aprender sí o sí a movernos A huevo A huevo tenemos que aprender a movernos Joder No me fue nada bien A huevo De aquí nos vamos rápidamente Vamos a tomar esto Vámonos rápidamente Al... Pues normalmente Antes de que lleguemos al minuto Antes Me gusta, ¿cómo se llama? Antes de llegar al minuto Normalmente me gusta Pasar a lo que es el bosque primero Pero en este caso Ya estamos a punto de llegar al día siguiente Por lo cual me tengo que ir directo al hotel O sea, tengo que irme sí o sí Directo al hotel Normalmente me gusta pasar y hacer ¿Cómo se llama? Me gusta pasar primero al bosque Agarrar un oro Para combinarlo con mi arma Y conseguir mi arma épica Es lo que normalmente Me gusta hacer Pero ahorita Por la situación Pues voy a tener que Cambiar un poquito La... ¿Cómo se llama? La... La... La estrategia, ¿no? No hay de otra Vamos a agarrar esto primero Y de ahí Vamos rápidamente Porque aquí está el árbol de la vida Aquí abajito Ok Y de aquí nos metemos a este bosque A este de acá Para escondernos un poquito En lo que hacemos Lo que es el polvito verde Bueno, chingue su madre Porque soy valiente Aquí lo hacemos No perder tiempo Porque de todos modos Tengo todavía que seguir investigando acá Porque tengo que encontrar Lo que es Un hielo, chavos Todavía necesitamos un hielo Ah, y tela Valió verga No he conseguido ni la tela Si es cierto Uy, ahí hay las dos A huevo Suerte Muy bien Ya que estamos acá Ahora sí vamos a ¿Cómo se llama? Nos vamos rápidamente A lo que es la escuela Para poder conseguir Unas pantuflas Para poder craftearnos Lo que son las botas A mí me gusta Craftear primero las botas Porque te da mucho movimiento Y esta amiguita Le viene bien Porque estas botas Te dan poder de habilidad O sea, está bastante chido Agarramos las pantuflas Las combinamos con la tela Hacemos esto Y lo combinamos Con el pedazo de hielo Y ahorita ya tenemos Unas botas ¿Cómo se llama? Legendarias Vean que bonitas botas Estas botas nos dan Amplificación de habilidad Más 15 Y aparte nos dan Una velocidad de movimiento Que está guapérrima O sea, está bastante guapa Ya rápidamente Aquí nos vamos a venir Antes de que se haga de noche Porque necesitamos agarrar Otra vez el árbol de la vida Necesitamos un pico Y una ¿Cómo se llama? Y una gema Para poder conseguir ¿Cómo se llama? Lo que quiero ahorita Vamos a hacer dos de estos Esto nos da mil y cacho De energía Con esto ya me olvido De la energía Entonces viene bastante bien Ok Perfecto Otro pico Necesitamos pico y gemas Chavos Para esta bull Se necesita mucho pico Mucho, 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 mucho Pico y mucha gema Necesitamos 5 gemas Para la bull completa Perfecto Ya que tenemos uno Hacemos rápidamente el oro Y hacemos esto Perfectísimo Y ahorita vamos a matar A los Vamos a matar a estos amiguines Para ver si nos dan ¿Cómo se llama? Para ver si nos dan Ok Está bastante a huevo Lo que necesitaba el meteorito Yeah baby El meteorito lo necesitamos Porque Vamos a ¿Cómo se llama? Vamos a A craftear lo que es Una Una armadura Que es esta Y esta armadura Se puede convertir En una armadura épica Legendaria Perdón Pero para hacer La armadura legendaria Esa necesitamos Precisamente un meteorito Entonces ya ahorita Con el meteorito Pues ya le hice gacha Necesito agarrar El árbol Que está acá chavos Ok Perfecto Necesito dos picos más Mierda Puta Y voy a necesitar espacio ¿Qué voy a tirar? Pues de mientras Voy a tirar la hamburguesa Vamos a tirar la hamburguesa Tengo dos panecitos De todos modos Así que no hay pedo Vamos a Venir aquí Nos vamos a esconder Vamos a hacer esto Y de ahí Voy a hacer otra vez esto Y de aquí Rápidamente Voy a hacer lo que es Vamos a agarrar El pico Había un pico Por aquí Agarramos el pico Y hacemos un oro Y necesito otro pico Chavos El otro pico Creo que estaba acá arriba No ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Necesitamos seguir buscando Necesito otro pico Bueno el otro pico Lo voy a agarrar Chinga su madre Vámonos ya Vámonos ya de aquí El otro pico Me lo voy a De todos modos Voy a revisar Estas dos El otro pico Lo voy a agarrar Cuando me vaya a la playa Ah miren lo agarré Perfecto Ya de aquí Nos vamos rápidamente A lo que es El ¿Cómo se llama? Nos vamos rápidamente A lo que es El cementerio Chavos Aquí en el cementerio Vamos a agarrar Lo que es una Cota de maya Creo que es una cota Creo que se llama No recuerdo muy bien Es esta Cota de algodón Lo vamos a combinar Ahora necesitamos Unas cadenas Perfecto Ok Vamos a agarrar La carne Vamos vamos Ya bajamos Bastante bien O sea Realmente esta ball Viene bien Porque como les digo Bajas mucha vida Chavos Mucha muchísima vida Ahorita necesito Unas cadenas Si o si Ok Agarramos esto Agarramos esto Agarramos lo que es Esta mamada Hacemos lo que es El anillo Y lo combinamos Con un oro Y hacemos lo que es Esta corona Ahora necesitamos Nada más Unas cadenas Perfecto Agarramos las cadenas Lo combinamos Con esto Nos equipamos esto Tiramos esta mamada Una vez que tengamos Esta armadura La voy a combinar Con el meteorito Y hacemos nuestra armadura Legendaria Ya con eso Tenemos muchísimo Más poder De habilidad De aquí Rápidamente Nos podemos venir El ¿Cómo se llama? Nos tenemos que venir Rápidamente acá Y de acá Nos tenemos que ir En el teleport Para pasar A lo que es Residencias De residencias Vamos a agarrar Lo que es una Bueno Atacamos demasiado lento Porque como les digo Aquí lo que depende Esta amiguita Depende mucho De su ¿Cómo se llama? De sus habilidades No tanto del ataque Ni nada El ataque básico Y eso es un extra No les voy a mentir Pero realmente A ver Déjenme ver Si viene Que raro No vino Si me atacaba Lo iba a intentar ¿Cómo se llama? Lo iba a intentar matar Ok Vamos acá A esta amiguita De repente Cuando vean enemigos Pueden correr un tantito Y esperar Y si ven que el chavo Es de los que sigue A las personas Ya pueden intentar matarlo Más que nada Porque como les digo Hay ciertos personajes Que Estar corriendo Un poquito Y eso luego Es como que Como que importante A ver Que tienes Ah vean esto Este amiguito Tenía justo Lo que yo necesitaba Perfecto Hacemos lo que es esto Y de aquí Nos vamos rápidamente Al ¿Cómo se llama? Al hotel chavos No perdón A la playa Tenemos un minuto En la playa Necesitamos conseguir un martillo Tenemos un minuto y medio Menos del minuto y medio Para conseguir el martillo Así que vamos allá Ok Bueno No nos atacó Martillo 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 Es lo que les digo Muchos es lo que hacen Primero Primero es mejor Intentar correr Y alejarse un poquito De él Para hacer distancia Para poder aventar Nuestras habilidades Ese viene siendo Como que el tip Para poder matar Más fácilmente A los enemigos Hay ciertas estrategias Que uno puede ir haciendo Pero que yo todavía No suelo emplear demasiado Nosotros tenemos Lo que es esta habilidad Ya cuando aprendamos Esta habilidad Te hace un buen parote Perfecto Ya tenemos toda la build Chavos Esta es toda la build completa Ya luego explicaría La root y todo Vamos a sentarnos tantito Para recargar Lo que hice de habilidad Como les digo Yo hago un millón de fails Ahora bien Les voy a mostrar El tip chavos Miren Nosotros tenemos Yo antes cometí el error Yo estaba aquí Yo aviento el petróleo Cuando voy a aventar Si yo tengo mi puntero Por ejemplo acá Y aviento el petróleo Vean lo que pasa Si se dan cuenta La punta de esta mamada La puntita Como se llama Es lo que llega del petróleo Entonces cuando nosotros Quemamos el enemigo En lo que corre Para pegarnos Ya está fuera del petróleo Que tenemos nosotros Que hacer Nosotros tenemos que agarrar Y en vez de Por ejemplo Tenemos esta distancia En vez de que yo ponga esto acá Lo voy a poner en medio Cuando yo lo pongo en medio A la hora de yo aventarlo Se traga un poquito más De mi movimiento ¿Se dan cuenta? Esa es como que la clave Y el tip Para poder fallar Un poquito menos No tenemos que aventar No tenemos que aventar El movimiento Puta madre Se me olvidó esa mamada No tenemos que aventar El movimiento Mero así O sea no tenemos que apuntar Al enemigo mero Donde está Para aventar el petróleo Porque nada más Le pegaríamos con la puntita Y obviamente No nos ayudaría ¿Se me entienden? Entonces recuerden eso Si ustedes le quieren pegar Y quieren aprovechar más El ulti Háganlo un poquito más abajo Por ejemplo Y ya con eso Si se dan cuenta Aprovechas un poquito más Del ulti Ese es como el tip Que les puedo dar Aún así es complicado Porque el personaje Es difícil Y en lo que estamos jugando Nos damos con personas Los animales Es más fácil hacerle eso Pero si nos damos Contra personas Obviamente las personas Son personas que se están Moviendo Y están todos O sea es sumamente Mucho más complicado De hacer ¿Si me entienden? Entonces a personas Si van a batallar bastante Y van a sufrir bastante Ahora los animalitos Algunos dependiendo del nivel Los pueden matar rápido Ojo Dependiendo del nivel Es importante aclarar esto Porque hay unos personajes Si de repente Ustedes quieren pegarle Un osito nivel alto El oso nivel alto Te puede dar en la madre Culeramente Porque esta amiguita No tiene tanta defensa No tiene tampoco De hecho siento que tiene Un poquito más de defensa Que el Que el Soishi Pero tampoco es que tenga Una ¿Cómo se llama? Tampoco es que tenga Una Una Super defensa tan alta Esta amiguita O sea tiene defensa Más alta que el Soishi Pero Sigue estando bajona Entonces si ustedes Se atontan Valieron madre Entonces hay que tener cuidado Como les digo Son ciertos tips Que yo he notado Y que he aprendido A lo largo de que Me he dado partiditas con ella No la domino bien Es un personaje Que a mi personalmente Me cuesta Me cuesta bastante Trabajo jugar con ella Pero es un personaje Bastante entretenido Y ahorita lo que prosigue Es estar matando mucho Estar matando A enemigos Todo ese rollo Y bueno Ahora si que recuerden O sea si se dan cuenta Aprovechamos más el ulti Y le bajamos más Bueno aprovechamos más La habilidad del petróleo O sea aquí lo importante Es eso Aprovechar la habilidad Del petróleo Ok Mientras no toque su veneno No me ataca a la amiguita A huevo Vamos a Vamos a Ay que mamada Ay chico pendejo Bueno sin comentarios Ok En serio Matar osos Depende del nivel Porque los osos De nivel alto Si me comen con papas Los osos de nivel alto Si están muy cabrones Ok Este amiguito no tenía nivel Muy alto Por eso nos lo chingamos Fácilmente Ya ahorita lo que prosigue Es estar matando ¿Cómo se llama? Matando ositos No le pegue al otro Ah si A huevo Ok Pues bueno Ya ahorita básicamente Lo que hago Es lo que les digo Nada más para subir Un poquito de nivel Tengo que andar abriendo cajas Y andar haciendo todo esto Depende del Los ositos de nivel muy alto Luego si trato de No meterme mucho con ellos Porque luego si te joden Te joden bastante vida Aquí el problema es que Si ustedes De hecho la habilidad de la E Tienen que tener mucho cuidado Porque si andan haciendo La habilidad de la E A lo tonto Cuando si llega un enemigo Y no tienen la habilidad de la E Valieron madre Y son casi 20 segundos De enfriamiento Esta habilidad Esta habilidad tiene un enfriamiento Muy grande Entonces es una habilidad Que es bastante buena Porque es la habilidad Que nos sirve Para poder huir del rival Entonces viene bastante bien Pero Con el enfriamiento que tiene Si yo estoy matando Un enemigo Hay que tener mucho cuidado Ok Aún así Con las botitas Pues también te haces Un buen paro Porque hay que tomar en cuenta Que con las botitas Somos más rápidos Por lo cual Bueno No está tan No está de ¿Cómo se llama? No está del todo Del todo mal Ok Pues quedé como medio aturdido Y no me No se me quitaba Lo aturdido Ya tenemos la habilidad Ay estoy nervioso Estoy nervioso Este ¿Cómo se llama? Este personaje en serio Me jode demasiado Ya quedamos Nada más cuatro No creo que podamos Doña sinceramente Porque ya Los últimos vatos Están súper complicados No les voy a mentir Súper Súper Complicados Así que Vamos a intentar ¿Cómo se llama? Vamos Vamos Sígueme 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 Oh 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 Comida 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 Vamos Siéntate Siéntate Cómete esto Cómete esto ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Perfecto! ¡Sígueme, perro! ¡Sígueme! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora soy yo! ¡Ahora soy yo! ¡Sígueme! ¡Ahora soy yo! ¡Muy bien, muy bien! ¡A huevo! ¡Comida, comida, comida! ¡Pues bueno, chicos! ¡Esta partidita, la verdad es que sí está bastante complicada, eh! ¡No había visto qué tanta distancia tenía la habilidad de esta amiguita! ¡Pero ya vimos que sí tiene una distancia bastante interesante! ¡No, estoy temblando, chavo! ¡Porque puede ser que se gane por primera vez! ¡Quiero ganar, quiero ganar, quiero ganar, quiero ganar! ¡Pero estoy súper nervioso! ¡Es que esta amiguita se me hace muy complicada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí se puede, sí se puede, sí se puede! ¡Sería epiquísimo poder ganar mi primera victoria con ella! ¡O sea, no me lo querería! ¡He tenido partidas igual muy interesantes y todo! ¡Pero como les digo, no logro ganar! ¡Si la última es Jackie, valí verga! ¡Es que Jackie es Jackie! ¡La verdad yo le tengo mucho respeto a esa loca! ¡Está demasiado difícil! ¡La gente que la sabe usar es súper complicada! ¡No hay manera de alejarte de ella ni nada! ¡O sea, es súper difícil! Jackie es sumamente complicada de matar y con esta amiguita no estaría del todo seguro el ser capaz de matarla ¡Mierda! Si tuviera un poquito, si tuviera trampa si tuviera trampa estaría genial, chavos ¡No tengo trampa, vale verga! ¡No mames! Necesito, puti, tengo poca energía, chavos ¡Esta madre me da poquito! ¡Pues ya valió verga! ¡Ya valió verga! ¡Vamos a abrir esto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No mames que gané! ¡Qué mamada! ¡Qué mamada, chavos! Quería darme la última partidita épica pero bueno, al final logramos ganar mi primera victoria con la hermosa Adriana Ya vieron que está bastante interesante el personaje pero sí, es un personaje que depende mucho de sus habilidades baja muy bien si la saben usar como les digo, el secreto es ese cuando avienden su petróleo, no si ustedes le quieren pegar, es decir no dejen... bueno, yo, en mi caso, yo juego con los comandos en automático es decir, apenas aprieto el botón, lo hace porque nosotros podemos configurar, ya saben, ¿no? de que podemos apretar, por ejemplo, la W y apretamos el botón y... ¿cómo se llama? y tenemos la chance de volver a apretar otra vez el botón o no sé cómo está el rollo para hacer una segunda vez yo no, yo lo configure para que apenas apriete W avientas el poder luego, luego porque te ahorras tiempo, es más rápido entonces yo les recomiendo que aprendan a jugar así ahora bien, con este caso yo aprieto W, luego avientas el petróleo pero, si ustedes le quieren pegar a un enemigo y quieren pegarle con el petróleo no hagan esto de que el puntero esté viendo al vato y disparen donde esté el puntero es donde va a aventar la mejita del petróleo si ustedes dejan el puntero mero en la persona el petróleo, la mera puntita le va a caer entonces cuando ustedes hagan el lanzallamas se va a flamear el petróleo pero el enemigo, como va a correr para pegarles ya se quitó del petróleo entonces no aprovechan lo que es la habilidad de W si quieren aprovechar la habilidad del petróleo el secreto es esto que les estoy diciendo de que lo hagan en medio ustedes están aquí y el enemigo está aquí lo ponen en medio su cursor cuando lo avientan se hace así, hacia los lados hacia todo se estira y van a poderle pegar mato hacia el enemigo se les deja ir de frente se va a tragar bastante del poder y esta amiguita baja muy bien por lo cual hace un buen paro ahora bien a mi personalmente les digo que a mi me gusta mucho la bull de poder de habilidad con ella el poder de habilidad que nos equipamos bola de rutenio armadura del comandante corona imperial draupnir zapatos glaciales y hielo glacial ahora bien la ruta fue bastante sencilla nos venimos al muelle en el muelle vamos a conseguir todo lo necesario para hacer lo que es la como se llama para hacer lo que es la la esta mamada miren vamos a hacer lo que es esto aquí en el muelle vamos a conseguir hule vamos a conseguir encendedor ya tenemos agua por default entonces una vez que tengamos el encendedor lo combinamos con el agua y vamos a hacer agua hervida lo combinamos con el hule y hacemos este que es uno para aventar que es de como se llama azulito o sea raro entonces viene bastante bien después vamos a agarrar también van a aprovechar para agarrar una venda ahí mismo hay vendas ahora bien de ahí se van a fábrica y en la fábrica van a agarrar lo que es un clavo para poder hacer lo que es este de acá que es un poquito mejor de aquí de la fábrica rápidamente se van a ir de preferencia al bosque si les da tiempo si tardaron demasiado se van al hotel si no se pueden ir al bosque agarran un pico y una gema hacen su orito y el orito lo combinan con el como se llama con el que acaban de hacer de bola de hule de pinchos y van a hacer su bola de rutenio que ya es su equipo épico con el que se van a quedar este equipo te da 20% de amplificación de habilidad por lo cual las habilidades bajan un poquito más entonces viene bastante bien ahora bien nosotros ya estando acá rápido nos vamos al hotel porque en el hotel necesitamos conseguir lo que va en el accesorio que es este hielo que está acá agarramos el árbol de la vida que está aquí que desde el día 1 lo podemos agarrar bueno desde el día 2 lo podemos agarrar lo combinamos con una piedra hacemos esto aquí mismo en el hotel vamos a conseguir hielo entonces conseguimos hielo lo combinamos hacemos el hielo glacial ya tenemos esto además vamos a agarrar lo que es una tela para lo que va en la pierna que va a ser estas botas agarramos una tela que la agarramos en el hotel de aquí nos vamos obviamente siempre buscan la manera de tener comida recuerden eso de aquí nos vamos a la escuelita para poder agarrar pantuflas agarran la pantufla la combinan con la tela y van a hacer chanclas reparadas una vez que tengan chanclas reparadas ya tienen el hielo glacial porque ya habían venido al hotel por lo cual la combinan y hacen estos zapatos glaciales que te dan muchísima velocidad de movimiento ayuda bastante y bueno de aquí ya ustedes de la escuela se pueden venir hacia abajito y van al bosque aquí en el bosque ustedes van a agarrar lo que es una gema y una ¿cómo se llama? una gema y bueno van a agarrar muchas gemas todas las gemas que necesiten porque obviamente cuando ustedes vinieron al principio al bosque solo agarraron una gema de preferencia para poderse ir al hotel para que les diera tiempo de ahí se van al bosque y se ponen tranquilamente antes de que llegue al día dos antes de que puedan agarrar el segundo el árbol de la vida de aquí traten de buscar lo más que puedan de gemas y de picos porque lo van a necesitar mucho oro muchos oros van a necesitar una vez que tengan todas las gemas y picos agarran el árbol de la vida y hacen de nuevo ya ustedes van a tener una piedra agarrada si recuerdan cuando agarran una piedra te da dos una la van a usar para este la primera vez y les va a sobrar una piedra en el inventario entonces apenas agarran ese árbol de la vida hacen otro polvo y el hielo cuando ustedes agarren un hielo aquí también te da dos por lo cual cuando ustedes hicieron este hielo glacial te sobró un hielo ese lo tienen que guardar y en el segundo vuelven a hacer otro hielo glacial que se lo van a poner así ya tenemos dos equipos completos que es esta de hielo glacial y van a tenerlo en las piernas ya lo van a tener ya van a tenerlo de sudaga de aquí se van al cementerio porque aquí en el cementerio van a poder conseguir lo que es una cota de algodón y unas cadenas además de una diadema por lo cual ustedes una vez que agarren la cota de algodón como se llama lo combinan con unas cadenas y hacen una pendeja no lo combinan perdón con cuero tienen que conseguir cuero recuerden por eso yo les recomiendo que estén matando lobos en el bosque antes de llegar al cementerio y eso hay lobos si están los lobos vivos matenlos y agarren los cueros de ahí van a necesitar un cuero un cuero lo van a combinar para lo que va en el brazo como se llama un cuero lo van a combinar para lo que va en el brazo ya tienen ustedes vendas desde acá un cuero lo combinan y hacen su muñequería ya la tienen ahí ya les va a dar más armadura ahora bien el otro cuero lo van a combinar con lo que va en el torso van a agarrar lo que es esta cota de algodón y van a hacer lo que es el cuero y van a hacer lo que es esta y de esta van a agarrar unas cadenas aquí en el cementerio todo eso en el cementerio bueno lo del cuero lo pueden agarrar antes incluso pero la cota de algodón y las cadenas si que las van a agarrar aquí en el cementerio entonces hacen su cota de mallas una vez que tengan la cota de mallas ustedes ya tienen oro si se recuerdan bien porque ya tienen muchos picos y muchas gemas del bosque con lo cual combinan esto esto y hacen la armadura y comandante si tienen suerte que te dan mitril como a mi guardan el mitril lo combinan con esa armadura y hacen esta armadura que es un poquito más fuerte te da 36 de defensa y amplificación de habilidad 18% esta te da 20 de defensa o sea que este te da 16 de defensa más y además este te da 16 de amplificación y este te da 18 de amplificación por lo cual este es mejor y ya ustedes ya llegando aquí al cementerio ya tendrían este ya tendrían 4 equipos completos de aquí se van en putiza loca residencia si está abierto para que puedan conseguir lo que va en el brazo en este caso un brazalete agarran el brazalete viniendo a las residencias y ya tienen ustedes oro cargando en su inventario por lo cual hacen su pulsera de oro ya tienen ustedes también este ítem de acá si recuerdan que lo hicieron al comienzo las vendas las agarran aquí y el cuero pues lo pueden agarrar en cualquier momento y ya tienen su muñequera entonces cuando lleguen a las residencias solo se consiguen el brazalete hacen la pulsera de oro lo combinan con el muñequera y ya tienen este anillo que te da 15% de habilidad de poder de habilidad y ya después de aquí nos vamos a la playa aquí ya estando en la playa nosotros vamos a conseguir lo que es para lo que va en la cabeza vamos a conseguir un martillo ustedes ya tienen una gema de sobra que les va a quedar en el inventario entonces van a agarrar el martillo y se van a hacer un rubí ustedes ya agarraron lo que es el anillo desde que fueron al cementerio ustedes ya tienen lo que es la diadema y recuerden que pueden agarrar una vez que agarran la diadema en el cementerio pueden agarrar en cualquier momento lo que es rama la combinen hacen el anillo y recuerden que ya tienen ustedes un oro igual porque estaban en el bosque y del bosque se fueron al cementerio como ya tienen el oro lo combinan con el anillo y hacen la corona entonces cuando ustedes ya llegan a la playa solo consiguen el martillo lo combinan hacen el rubí lo combinan y ya consiguen su corona imperial que te da poder de como se llama te da lo que es energía te da lo que es vitalidad o sea HP te da 300 de HP más 300 de 500 de energía más te da 18 de defensa y 10% de amplificación de habilidad entonces ya con eso ustedes hacen bastantes destrozos pues bueno espero más o menos lo hayan entendido a la bull ya saben que me gusta alargarme un poquito para poder explicar todo un poquito más claro y pues bueno chicos vamos a dejar hasta aquí este gameplay espero les haya gustado si les gustó el video manita arriba si no manita abajo ni por eso me va a dar a crecer por favor suscríbanse recomiendenme para leer a los amigos a ver del canal si les gustan los juegos que manejamos que se suscriban que comenten que les ha ayudado muchísimo gracias de todo corazón por el apoyo y nada chicos sin más que decir que tengan una muy bonita tarde hasta la próxima bye bye